Esta es otra pa' mi papá Aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Como me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Tus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darme un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo Y tú que lo tienes Acarícialo Míralo a la cara Y los que no lo tenemos Un saludo grande hasta el cielo Parte de su amigo Ezequiel Y toda su banda fue buena Nunca lo he visto llorar Tiene un corazón de acero Mucho le toco sufrir No sé que llore en silencio No sé que llore en silencio Como me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Tus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darme un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a mi viejo No sé que llore en silencio Así que llore un abrazo No lo he visto Entonces En excepto Eco Aqui No Se Gracias.